Saludamos a nuestra siguiente invitada, está con nosotros Constanza Mozo, directora del Departamento de Nutrición y Dietética de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción. ¿Cómo le va, Constanza? Gracias por conversar con nosotros. Hola, Francisco. Muy bien, gracias. Constanza, bueno, nos preocupa la nutrición, obviamente, la alimentación. Se ha hablado tanto de esto, hemos leído bastante en torno al tema y lo cierto es que la gente igual quiere saber más información, nunca está de más parar esta vorágine de los datos que suben, que bajan, sino que esto también conlleva a lo otro. El estar en cuarentena, da lo mismo el fin de semana o una cuarentena todos los días. Lo concreto es que esto le afecta a la gente y la ansiedad es uno de los mayores problemas y dentro de los efectos de una ansiedad está el comer. ¿Estamos mal en términos alimenticios en la pandemia acá en Chile, Constanza? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, primero agradecer el espacio para poder conversar un tema, como tú bien dices, Francisco, que ha presentado como, a mi parecer, mucha ansiedad de esto de estar encerrado, lo que estamos viviendo de la pandemia, lo que es esta incertidumbre, esta angustia, y que obviamente que va a traer una repercusión a nivel de nuestra alimentación, porque el acto de comer está muy relacionado desde lo emocional. Por ejemplo, si uno se siente un poco más nerviosa o siente un poco más de ansiedad, hay ciertas personas que pueden tender a comer un poco más, como hay personas que frente a esos estados pueden comer un poco menos. Entonces, nos encontramos igual como estas dos miradas. Pero en general, lo que uno puede como percibir o ver cuando lee algunos estudios que se han hecho en forma, para ver qué está pasando con el peso, se hizo un estudio a nivel latinoamericano que fue publicado recientemente en los medios de comunicación y se reflejaba que los chilenos habían aumentado más o menos un 40% de su peso. Entonces, obviamente que eso trae señales de alarma, pero yo creo que la invitación es a no enfocarnos, como siempre, al peso, que sea aumento de peso, sino en realidad qué es lo que nos está pasando en esta situación, qué estrategias podemos ver para que no nos sintamos que estamos comiendo más. Entonces, como mirar un poco más eso, que enfocarnos como siempre al dígito, porque aquí las noticias como que siempre es como un poco eso. Sí, Constanza, hablemos de los extremos, los dos que mencionaste. Primero, la gente que abusa del comer, que está engordando, que se está volviendo obesa. Sabemos que Chile es uno de los países que tiene mayor índice de obesidad en el mundo, en Latinoamérica, en específico también. ¿Qué pasa cuando una persona justamente presenta ese problema ansioso? ¿A qué recurre? ¿A comer qué cosas? La comida chatarra, los dulces, también se ha dicho mucho, el azúcar. Mira, yo, a ver, hay personas, no todos, porque esto no podemos generalizar, hay personas que se habla que muchas utilizan el tema de la comida para gratificarse. Entonces, frente a una sensación, por ejemplo, de lo que estamos viviendo. Esto cuando recién nos dicen que tenemos que irnos a las casas, que no podemos salir, que el contagio, empiezan a aflorar incertidumbres, angustias. Entonces, hay muchas personas que frente a estas situaciones se regulan emocionalmente para tratar de bajar ese como malestar o esa sensación que tenemos a través de la comida. Entonces, a través de la comida yo busco como un poco esta recompensa o este placer para dejar de sentir esta sensación que me tiene un poco como, y que tampoco no la tengo tan claro qué es lo que me pasa. Entonces, hay personas que suelen habitar y les pasa eso. Entonces, obviamente, estas personas en particular son las que se han visto más afectadas con este tema de lo que estamos viviendo de la pandemia. ¿Y qué comen? Bueno, generalmente, y lo que muestran los estudios, y cuando uno también lo ve en la parte clínica con los pacientes, es la búsqueda, como tú mencionabas, de alimento de mayor contenido de azúcar, por ejemplo, como también pasteles, chocolate. Y recientemente, hay un estudio que se publicó en una revista muy prestigiosa a nivel mundial, que fue un estudio que se hizo en adolescentes de muchos países y participó Chile. ¿Y qué es lo que se vio? Que los adolescentes en general que se estudiaron, al estar en este tipo de cuarentena que estamos más en la familia, hay un aumento de frutas, de verduras, de alimentos saludables, porque compartimos en familia, podemos tener una mayor disponibilidad de qué cosas podemos comprar, pero en forma paralela se demostró que aún aumentando estos alimentos saludables, igual en paralelo habían aumentado los alimentos como la pastelería, los alimentos en el fondo ricos en dulces. Entonces, por un lado, esto nos lleva a estar en la casa, en que podemos organizarnos en el tema de la comida, hay más tiempos familiares, que podemos comer alimentos más sanos, pero en forma paralela se ha aumentado el consumo de estos tipos de alimentos. Y hay quienes, Constanza, tal como lo dijiste, bajan de peso. He escuchado varios casos de, me preocupa que mi hijo no está comiendo, pero él dice que está teletrabajando, por lo tanto, come lo primero que tiene a mano, probablemente hay una comida alta en grasas saturadas, y se acostumbra la rutina. Hay gente que trabaja también, que su lugar laboral sigue funcionando, y también anda como apurado, más ansioso de lo normal, y sí, y si bien es cierto, algunos comen en demasía, hay otros que dejan de comer, ahí se conforman con un café, y bajan de peso, Constanza. Exacto, Francisco. ¿Qué riesgo incluye eso? Ese otro lado de la moneda, que podríamos decir, que en el fondo hay un consumo menor, o que también hay un consumo que también, podemos decir que se desorganizó un poco en el tipo de alimento, ahí lo que puede pasar es que podemos presentar ciertas deficiencias, dependiendo de qué grupos de alimento, en el fondo, dejo de consumir. Por ejemplo, si es frutas y verduras, podemos tener deficiencias de vitaminas, minerales, si en el fondo es un adolescente, como tú mencionas, y está consumiendo menos de sus requerimientos energéticos, claramente hay una baja de peso, que también va como de la mano con una baja de masa muscular. Entonces, por eso es como importante que, frente a esta nueva forma de teletrabajo, del caso de los estudiantes, es no olvidarse de ordenarse, o sea, de organizar, de estar con los tiempos de comida, porque si no, llegamos a estas desregulaciones, y pueden poner en el fondo algunos riesgos nutricionales. Hay una persona que coloca acá en el Facebook Live que se ha visto con más ganas de comer pan. ¿Eso pasa también, el pan? Y eso, bueno, eso puede engordar bastante también, es cierto. Es que, claro, el tema cuando, eso es como lo que tú mencionas, Francisco, en la clásico como comentario que se hace, de que el pan engorda. Porque en el fondo, a todo esto de la nutrición y alimentación, también es un boom que todo el mundo habla, y da como cátedra, y que hay que tener como mucho ojo también, porque de repente hay cosas que no son como tan ciertas. El pan, si es un pan integral, con un agregado saludable, aceite de oliva con tomate, un huevo, y si la persona consume la cantidad de pan que necesita, es un excelente alimento. Claramente, si una persona está en su casa todo el día, sin hacer ningún tipo de ejercicio, y se come cinco o seis panes, no sé, ayubias con paté, con alimentos que nosotros sabemos que son más altos en grasa, lógicamente que en esa persona en particular, claramente es mucha la cantidad de pan de lo que ella necesita. En este contexto de pandemia, Constanza, ¿qué comer? ¿Tenemos que mantener un equilibrio, no dejar de comer esto, o sí, deberíamos priorizar un tipo de alimentos por sobre otros, o te reitero, la otra alternativa, comer de todo, pero ordenado, equilibrado? Aquí, me encantó tu pregunta, porque aquí me gustaría como dejar súper claro qué se entiende por alimentación saludable, porque cuando uno incluso googlea, pone alimentación saludable, aparece fruta y verdura, como que todos pensamos que comer fruta y verdura, como que fuera eso nomás, claro. Es eso, es eso, no. Entonces, qué rico que estamos acá para aclarar que la alimentación saludable es comer de todos los grupos de alimento, frutas, verduras, lácteos, cereales, arroz, tallarines, carnes, para los que comen carne, huevo, pescado, aceite, frutos secos, o sea, comer de todos los grupos de alimento, y en las porciones que necesitamos, según nuestras actividades, en lo que estamos desarrollando. Entonces, acá como el mensaje es comer de todo, en la justa cantidad, pero obviamente que en esta situación de pandemia, si alguien se quiere comer algo rico, un postre rico, no hay que tener este estigma de, hoy me siento culpable porque lo comí, o sea, se puede comer, pero en el fondo si antes se comía tres, tratar de comer que sea uno, porque obviamente que lo que estamos viviendo, estamos necesitando de repente comer algo rico, el tema es comer en su justa medida como familia, a mí me ha pasado la atención a pacientes que tengo adolescentes, claro, y familias que me dicen que todos los días están comiendo cosas ricas, entonces en el tema, ¿cuál es el mensaje? Tratar de disminuir la frecuencia, o sea, si estamos cuatro veces a la semana preparando sopa y pilla, calzones rotos, tratar de ir bajando, pero no podemos decir, no, eso no se puede comer, porque cuando sentimos que algo se nos prohíbe, que algo no lo podemos comer, de repente nos genera como mucho más ansiedad, entonces por eso toda familia tiene que compartir de repente cosas que son un poquitito más altas en algo, pero comerlo en su justa medida, ese es como el mensaje por lo menos a mi criterio. Vamos a seguir hablando de esto más adelante, Constanza, nos gustó mucho la entrevista, pero bueno, tenemos que llegar hasta acá por el tema de tiempo, pero quedó claro el mensaje, comer de todo un poco, de manera equilibrada, no con una frecuencia muy seguida, y claro, no privarse, menos ahora, porque eso puede ser peor a la larga, pero claro, en su justa medida. Constanza, te agradezco conversar con el canal de la Universidad de Concepción. Muchas gracias Francisco, que estén bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tema importante, interesante, tomó nota, espero que sí. Hacemos una pausa y volvemos. COVID-19